Los más importantes críticos de la Argentina, Rafael Esquirru. Yo lo admiro por su eclecticismo, porque yo soy artista plástica, escultora. Y en todos estos años, hace 30 años que estoy, muchas veces hay mucha tendencia. Y usted nunca tuvo ese... Nunca me mandero. Bueno, entonces, este es muy válido, porque la crítica desde qué punto filosófico va a juzgar, nunca se sincera. Bueno, le agradezco su gentileza. Ahora, reconozco que el mundo del arte está pasando por una crisis. En las épocas previas, las escuelas se enfrentaban. Por ejemplo, clásicos y románticos, figurativos, no figurativos, fob, cubistas. En fin, había... siempre el enfrentamiento se producía dentro del arte. Es decir, tanto Ingrid es clásico como de la cruada romántica, los dos eran dos grandes artistas. Picasso es tan gran artista como Hopper. Y así con la escultura, lo mismo que con la pintura. Pero en la época actual, se ha producido la invasión del no arte, que ya es otra cosa. O sea, que no son escuelas que se enfrentan. Se enfrenta el arte con el no arte. Y esto es un tema muy delicado, porque así como hay crítica de arte, hay no crítica del no arte. Y entonces, la no crítica ocupa un espacio importante en los medios de comunicación. Por eso es que el que usted me brinda su audición es más bien excepcional que normal. Porque yo he dejado ya hace un tiempo de ser colaborador en los diarios y en los medios de comunicación masiva. Porque ya al cumplir los 80 años me retiré. Sigo trabajando, pero no ya regularmente. Yo he sido durante 20 años crítico de la Nación. Ya ahora he renunciado a eso. Pero esos espacios que uno va dejando, no siempre son ocupados por críticos. Muchas veces, y en muchas instancias y en muchos medios, los no críticos se dedican a apoyar al no arte. Ahora, ¿qué diferencia al arte del no arte? El arte es para mí, como para los filósofos románticos alemanes de la época de Goethe, aquello que despierta la vocación sobrenatural del alma humana, aquello que despierta lo trascendente en el espectador. En otras palabras, es un fenómeno espiritual. El creador nos transmite una dimensión espiritual. No algo que desaparece al día siguiente, sino algo que perdura. El arte es perdurable. Por eso nos emociona Miguel Ángel, nos emociona Leonardo, nos emocionan las catedrales góticas, que tienen miles de años. ¿Por qué? Porque son obras de arte. En cambio, el no arte, al día siguiente, ya no tiene más nada que decir, se terminó. Esta invasión, que se la bautiza de distintos nombres según las circunstancias, pero que fundamentalmente tiene bastante que ver con las instalaciones, que no siempre son arte, aunque a veces lo son, pero rara vez se le brindan a un público que no entiende nada y que pregunta, ¿y esto qué es? A veces no son más que cosas tiradas por el piso. Claro. Y el marketing también, ¿verdad? Y el marketing acompaña de a veces, porque el marketing siempre ha sido algo, como le podría decir, que tiene sus propias reglas de juego, que no van necesariamente acompañando al arte. Es decir, en todas las épocas, pero hoy más que en otras, se ha manipulado el tema del marketing. Es decir, empleando, por ejemplo, la propaganda. Usted puede llegar en el arte, como en la producción de cualquier otro producto, pensemos en vinos o en pasta de dientes, si usted hace una enorme propaganda, ese producto puede llegar a valer. Y si usted no hace propaganda, ese producto, aunque sea bueno, puede no valer. Y esto se aplica también al arte, porque el arte no es solamente un fenómeno espiritual, sino que es también un fenómeno comercial. Y hemos, ha quedado demostrado, que de todas las inversiones posibles, la mejor inversión es la que se hace en arte. Una buena inversión en un buen artista, quintuplica, se estuplica. Y le doy un ejemplo. Hace 50 años, el Marshan Kramer, que tenía su negocio en la calle Florida, me ofreció un grabado de Picasso en 6.000 dólares, que yo no los tenía y lamentablemente no lo pude comprar. El mes pasado, ese grabado se ha vendido en softpice en 188.000 dólares. Claro. Miren lo que es una inversión en arte, cuando se acierta en el artista. Y aclaro, bueno, Picasso es una bisagra en el arte. Por eso, pero quiero decirle que usted piense en lo que se valorizó ese grabado. Sí, sí. Piense, de 6.000 a 188.000. Sí. Entonces pasa eso. No digo que en la misma proporción, pero aquí los grandes artistas argentinos se podían comprar, cuando yo era joven, por monedas en comparación con los que hay que pagarlos hoy. Bueno, ya no están muchos. También eso incrementa el valor de la obra, ¿no? Por supuesto, pero lamentablemente la muerte del artista incrementa el valor de la obra, lo cual no es una idea simpática, ¿no? Yo le quería hacer esta pregunta porque me interesaría, porque hay muchos artistas que escuchan la columna. Usted había hecho una nota justamente en la nación, amor al oficio. Y es eso lo que yo veo en los jóvenes, y es parte de lo que estaba usted enumerando antes al principio, que el no arte es porque no hay oficio. Claro, está muy bien lo que usted dice, porque la primera condición que tiene que tener un artista es la del talento, es decir, se nace o no sin él. Si no se lo tiene, no se puede ser artista. Pero además, hay una segunda condición, que es el amor al oficio. Si no se tiene amor al oficio, tampoco se puede ser artista, aunque se tenga talento, porque el arte exige ese conocimiento. No se puede escribir si no se sabe gramática. No se puede escribir música si no se sabe composición. Bueno, no se puede hacer escultura, ni pintura, ni grabado, si una persona no sabe dibujar. Y eso implica una disciplina. Yo, como las he seguido de esa disciplina, porque fui alumno de un gran pintor catalán, entre los 7 y los 17 años, que era Fernando Pascual Ayón, o sea que tuve 10 años maestro de pintura. Y después fui a un taller de dibujo, porque me di cuenta que aún así me faltaba dibujo, y fui al taller de Joss. Después el arte me abandonó a mí, en la medida en que me dediqué a escribir, sobre todo poesía, porque las musas son celosas. Y entonces la musa de la pintura, cuando vio que yo cultivaba la musía de la poesía, se escapó. Y me dejó con la poesía. Pero de todas maneras, nosotros los argentinos podemos estar muy orgullosos, porque en esta época, así como hubo un Ecole de París, a principios del siglo XX, después la escuela de Nueva York, el New York School, después de la Segunda Guerra Mundial, actualmente la escuela de Buenos Aires, pintores, escultores, grabadores, dibujantes, es una de las más poderosas del mundo. Y esto ni los mismos argentinos lo saben. Y es claro, suena a patriotero, dicho por un crítico, pero yo soy un crítico que ha vivido en Europa muchos años, en Estados Unidos muchos años, y yo sé de que lo que estoy diciendo no lo digo por patrioterismo, lo digo porque es la verdad. Ahora, ¿por qué se ha producido este fenómeno? ¿Por qué ha producido la escuela de Buenos Aires, hoy, alguno de los más grandes artistas de la humanidad? Yo no le puedo contestar esa pregunta. Puedo ensayar la explicación de que somos descendientes en la gran parte de españoles, de italianos, o sea que tenemos, nos podemos, este, ubicar dentro de una tradición plástica milenaria y de los grandes países europeos. Pero eso no quiere decir que necesariamente tendríamos que haber creado nuestra propia escuela, pero lo ha ocurrido a partir de escultores como Fioravanti, a partir de... Riganelli. ¿Qué? Riganelli. Curatella. Alberto Lagos. Sí, mire usted que Alberto Lagos. Fantástico. Fantástico. Es decir, se produjo acá. Sí. Algunos han sido discípulos de los grandes maestros franceses. sí. Estos maestros, muchos estudiaron en Francia, con Burdel. Irurtia fue de Burdel, ¿no? Claro, Irurtia. Y Burdel lo admiraba. Sí. Preguntó quién es este. Bueno, yo he hablado en mi columna y he invitado de que vayan a ver el monumento del trabajo que está ahí. Uy, es una maravilla ese monumento. Es una joya que en pocas ciudades se ve una cosa así y que ya no existen funciones de sacanudar. lo que pasa, lo que pasa es que había un momento acá en que el mundo oficial era muy culto. Sí. Lamentablemente, la generación del ocho. no sigue siendo igual. Pero, piense usted que en la Argentina está uno de los tres monumentos secuestres más importantes del mundo. Sí. Está el Gata Melata del Berroco, el Colioni de Donatello y el Alvear de Burdel, que está acá en la Avenida Alvear. Sí, sí. Es uno de los tres monumentos ecuestres más importantes del mundo. Del mundo, sí. Ojalá en algún momento la Argentina vuelva. Gracias.